Andi, dile, que tú eres mi niña, y mi amor, dile, que tú vas a ser mía. Pues si tu madre y tu padre no te quieren conmigo, que breguen con eso. Pero no es culpa de ti, no que me hayas conocido, más que breguen con eso. Pues si tu madre y tu padre no te quieren conmigo, que breguen con eso. Pero no es culpa de ti, no que me hayas conocido, más que breguen con eso. Nadie sabe la realidad, todos hablan de más. El chamaco es un vago, siempre va a tenerte atrás. No estudian, no trabajan, pa' con morguille que tiene. Tú y yo para siempre, real o forever. Tú eres la que me tienes delirando en otro mundo, me la paso en las nubes. Sin vueltas y sin rumbo, enamorado de tu carita y envuelto con tu perfume. Tu cintura chiquita, puñetas que enchule. Yo trabajan y se joden, yo moldeo mi futuro. Mi destino está claro y ellos lo ven oscuro. Un amor indestructible, que deje los celos. Dile que no estás muerto y como quieras de verlo. Que de celos de mi sombra y tú a mí me es el igual. Que entre dos no existen tres, que dejen de opinar. Que no tengo la culpa de tener lo que te gusta. Un amor tan loco, que a veces me asusta, baby. Pues si tu madre y tu padre no te quieren conmigo, que breguen con eso. Pero no es culpa de tu destino que me hayas conocido, ma' que breguen con eso. Pues si tu madre y tu padre no te quieren conmigo, que breguen con eso. Pero no es culpa de tu destino que me hayas conocido, ma' que breguen con eso. Y mami, ¿quién nos separa si nos unió Cupido? Y no nos flechó, a los dos nos entró a tiro. Un plomazo de amor, corazoncito en el aire. Que se mueran los haters, lo que lo he hecho con trailer. Dame más amor que los temas de aventura. Si tu fueras profeta, yo sería cultura. Si tu hubieras de menta, yo sería tu locura. Te dedico a este tema pa' curar tu amargura, baby. Andy, dile que tú eres mi niña. Y mejor dile que tú vas a ser mía. ¡Combra! Pues si tu madre y tu padre no te quieren conmigo, que breguen con eso. Pero no es culpa de tu destino que me hayas conocido, ma' que breguen con eso. ¡Push! Pues si tu madre y tu padre no te quieren conmigo, que breguen con eso. Pero no es culpa de tu destino que me hayas conocido, ma' que breguen con eso. El de la letra. For you, my love, ba' Pa' que te enamores, pa' que te enamores, pa' que te enamores, ma' El de la letra. La hora en ti, Santana. La voz del pueblo, The Angel, con Pichiboy. Y en Karin, los terrícolas. Negocio activo de mixtape, papi. Real love forever.